Me gustan estas canciones que las voy a interpretar con mucho cariño y respeto para todos ustedes. Que tu vida es como un carrusel, que por más vueltas y vueltas estés en el mismo lugar. Sé muy fiel, vuelve a ser como en el cuento de él, que por más bueno que quieras ser, siempre malo serás. Tú me has hecho tanto sufrir, tú me has hecho tanto llorar con desesperación. Tú, tú me herriste con tu deseo, no te olvidaste que yo también tengo un corazón. Señor, mírame sufrir, oye mi alma de mí, no perdiste sin ti, yo no puedo vivir. Quiero sentirte otra vez, quiero ver todo el parecer que me dio todo este. Mira mi sonrisa, oye mi alma de mí, no ves que sin ti. Ya no puedo vivir, ya no puedo vivir. Ven, quiero sentirte otra vez, quiero ver todo el parecer que me dio todo este. Gracias.